Muy buenos días amigos suscriptores Hoy les presento una planta de anturio Color rosita, miren que hermosa flor Apenas ha dado una flor Esta vez ya ha dado muchas Y también les voy a mostrar como plantar un esqueje de anturio Miren mi planta Está muy bonita Vamos a quitarle un esqueje Para hacer nueva plantación Miren Aquí ya se la quite Tiene una raíz muy profunda Vamos a quitarla Jalarle recio Está muy enterrada Miren sus raíces Es un nuevo esqueje De esta planta Está grande Tengo amarrada porque se La dea Está muy delgadita Está pesada con su joyaje Grande Tiene hojas En forma de corazón Véanlas Véanlas Y su flor tan bonita Y miren Cómo está Espero les guste mi video De mi anturio Rosita Y cómo voy a plantar el esqueje Y cómo voy a plantar el esqueje Vamos a quitarle un poco Y ya es listo Para tener una nueva planta Miren Es una maceta chiquita Ahí está La nueva planta de anturio El esqueje Y sus hojas grandes Están en forma de corazón Y esta pues es la planta madre Bueno Espero les guste este video Hasta luego amigos